El compa pongase trocha que le va a tumbar la morra Y no ande de bocón si no sabe quien soy Que me va a partir la madre Luego, luego ya estuvieras No le ande jugando al vivo de un frega Solo tumbó su morra Me tira por el insta Le platico a sus amigas Que yo soy mucho mejor Y que en su cuarto yo le doy Todo lo que no le das en la cama una pierna No te preocupes por nadie Te la voy a cuidar Mientras andas de mamón tirándole el cuello a estas morras Yo me como lo que a ti te estorba En su casa yo le doy de sobra Póngase a metrucha que en caliente le estira el mandado Mejor seamos socios Cero reclamo Andas de mamón Felices estamos Que puro chavien de mi mamá y póngase puro chaviejo Chao En el sexo una diablita y me encanta su carita Le doy cuenta a la pared y grita que soy su hombre Le llamas por celular Le llamas por celular pero no va a contestar Ocupada ella está en la cama Eso te pasa por donde recanijo el que no existe No se sienta pregón también ella puede Ponernos los suernos si mal se siente Póngase a metrucha que en caliente le estira el mandado Mejor seamos socios Cero reclamo Andas de mamón Felices estamos Póngase a metrucha que en caliente le estira el mandado No se sienta pregón también ella puede No se sienta pregón también ella puede No te sienta pregón también ella puede Gracias por ver el video.